Quiero que presten atención a lo que voy a narrar a continuación. Puede parecer un chisme. Yo estoy tratando de contenerme, pero pienso que este es el capítulo en la historia política de República Dominicana más hilarante y bufonesco. Usted puede, al final de este análisis revelación, llámele como usted quiera, puede sentarse a explotarse de la risa. Miren, ustedes saben que la semana pasada fue tendencia el general Guzmán Peralta, el director de la DGZ, por unas declaraciones lamentables. Por favor, producción, la taza de café de su café, por favor, pásenmela, porque voy a necesitar cierta... El café me hace, digamos, que yo mantenga como la templanza y este café, su café. Miren, les cuento que, como usted sabrá, el general dijo, ellos no hay tapones per se. Ya ustedes saben lo que significó eso. El torrente de burlas que hizo o que esas declaraciones hicieron posible en Instagram, Twitter, etc. Y mucha gente siendo tendencia, montándose en esa ola de ellos no hay tapones per se. Usted te imaginará lo desafortunado que es hacer ese tipo de declaraciones. Pero un episodio tan hilarante ha tenido como repercusión que el cargo del general Guzmán Peralta esté en juego. Pero no, y oigan para que comiencen a captar el asunto, porque esta revelación va de la mano de un análisis, pero no por la declaración en sí. Sí, ocurre, o más bien pasó algo extraño. Como usted sabrá, la primera dama Raquel Arbaje suele ser el muro de contención de ciertos escándalos o cuando un funcionario mete la pata, ella siempre sale a apagar el fuego con unas declaraciones. Pero en este caso ocurrió algo extraño. La primera dama Raquel Arbaje colgó luego de eso, de esas declaraciones de Guzmán Peralta, un post en donde decía, por supuesto que hay tapones, por supuesto que hay inseguridad ciudadana, y así, etc. Es la primera vez que Raquel Arbaje sale a dar unas declaraciones que lo que hacen es atizar aún más el fuego. En vez de ir y asumir el rol de bombero, ella lo que hizo fue salir a echar más gasolina al asunto, porque con esas declaraciones, al decir que por supuesto hay tapones, está entonces dándole la razón a todo aquel que se burló de eso. Pero primero, yo quiero que usted recuerde que el general Guzmán Peralta fue el héroe aquel que en las elecciones, junto al técnico de Claro, trataron de impedir una marrulla que se estaba tratando de armar. Es ese mismo coronel que Luis Abinader, cuando llega al poder, lo hace general y luego lo nombra en la DGZ. Ese es Guzmán Peralta, el mismo del cual todo el mundo se está riendo ahora. ¿Pero por qué su cargo está, digamos, está en juego? Ocurre, señores, que luego de lo que hizo la primera dama, ahora resulta que todo el mundo en la DGZ se está burlando del general. Asumiendo que Raquel Arbaje dijo aquello porque ya el presidente Luis Abinader habría determinado hacer que ese señor salte del cargo. Algo que me da pena porque parece que es un hombre honesto, un hombre amable, que lamentablemente se equivocó. ¿Cómo nos equivocamos todos? Pero ese post de Raquel Arbaje ha hecho que internamente se le pierda el respeto al general porque ya están dando por hecho que lo van a sacar de ese cargo. Y aquí se cumple o se da más bien el síndrome de la profecía autocumplida. Y se le llama síndrome de la profecía autocumplida en sociología a un comportamiento que asume la gente, el colectivo, asumiendo que va a ocurrir algo. Pero eso termina pasando no porque iba a ocurrir, sino por el comportamiento mismo que asumió la gente y eso fue lo que propició que pasara aquello. A eso se le llama, repito, síndrome de la profecía autocumplida. Y lo que estamos viendo ahora es que le están faltando el respeto al pobre general, yo diría que injustamente, asumiendo que lo van a relevar del cargo. Pero esa falta de respeto ha llegado a los oídos del presidente. Presidente, mire, a este hombre ya no lo respetan. Aquí no hay jefe. Esto anda manca por hombro. Y ya, sobre la base de eso, aparentemente, el presidente podría determinar, asumir que hay que quitar a ese hombre de ahí. Es por eso, señores, por esa falta de respeto, que los mismos agentes de AMET se han complotado para hacer que los tapones sean ahora más largos. Usted está copiando como una declaración desafortunada por un lado y por el otro un post, un texto, un mensaje que colgó Raquel Arbaje, admitiendo que sí que hay tapones, han descretado un comportamiento internamente en la DGC que ha llegado a los oídos del presidente y que se podría interpretar como que es necesario sacar a ese señor de ese cargo, de la DGC. Miren cómo son las cosas. Por eso dije, esto pudiese parecer un chisme, pero amerita un análisis en donde tenemos que introducir un elemento sociológico. Hay un clima ahora mismo en el cual se entiende que hay que sacar al director de la DGC, pero por un asunto de falta de respeto. Pero una falta de respeto que se da por una burla que precede de una o que emana más bien de una declaración desafortunada de este señor acompañado de un boche público de la primera dama Raquel Arbaje. ¿Qué les parece? Déjame tu opinión sobre este caso en la cajita de comentarios, porque ciertamente, amén de lo chistoso, de lo hilarante, también es un tema que amerita ser analizado al estilo de impolíticamente. Correcto, 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 correcto. Si vas a viajar dentro o fuera del país o te vas a perder en un circuito hotelero, hazlo con tranquilidad y al precio más competitivo del mercado. Y esas dos cosas te las puede garantizar ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Deja los contactos en pantalla ahora mismo para que lo compruebes. Y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. Abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Me han revelado la razón que llevaría a Gonzalo Castillo a lanzarse a la carrera presidencial. Teníamos la información muy potable de que él iba a apoyar a Abel Martínez. Parece ser que se echó para atrás. Yo no voy a divulgar el motivo que llevó a Gonzalo a tratar de aspirar una vez más. Mira, Gonzalo, yo no tengo tus millones. No voy a decir que no me hagan falta porque yo no soy capitalista. Soy hipercapitalista. Pero quiero tener en mis manos todo el dinero que me pueda ganar. Todo el dinero que pueda justificar. Porque eso acarrea para mí una satisfacción personal. Amén de que como empresario, también tú no puedes evitar sentirte útil cada 15 y cada 30 cuando tienes que pagarle a tu equipo por su trabajo. Yo me siento útil. Pero mira, toma esto como un consejo. Pero yo lo digo más porque la gente tiene que verse en tu espejo. Parece ser, Gonzalo Castillo, que tú has perdido la facultad de la empatía. Que es ese mecanismo psicoemocional que faculta al ser humano para sentir, digamos, pena, congoja por el otro. Para ponerse en el lugar del prójimo. Pero parece, Gonzalo Castillo, que tú, y quiero que escuches esto, tú has perdido la empatía. Sí, la has perdido. Porque si tuvieses empatía y por extensión la capacidad de sentir vergüenza ajena, hace rato que la hubieses sentido por ti mismo. Tú vuelves a la carrera presidencial. Mira, Henry Kissinger, en la diplomacia, libro que como buen político asumo que al menos lo has ojeado, plantea que la desgracia de las dos guerras en las cuales se vio sumergida Alemania, Nacen porque tras la salida del espectro o la esfera de poder del canciller de hierro, Otto von Bismarck, a principios de los 90 cuando lo destituyeron, vino porque todo el que siguió después de teniendo poder en Alemania, trató de imitar a Otto von Bismarck, pero trató de imitarlo, todos y cada cual, con la desdicha de guiar a Alemania a un paso de fracaso tras otro, porque no tenían el talento, el tacto, el tino, la brillantez de Otto von Bismarck. Traigo esto de manera paralela a ti, porque según dice Kissinger, la gente tiene que actuar teniendo en cuenta una especie de sincronía entre sus aspiraciones y sus facultades. Gonzalo, puede ser que yo me equivoque a futuro, pero en todo caso, eres tú quien tiene que demostrarme que yo estoy equivocado con lo siguiente. Tú, amén de ser político, no sigues esa lógica. Estás aspirando, hijo mío, a algo para lo cual tú no tienes talento. Tienes como meta algo para lo cual tú no tienes las facultades. Y ahí se cumple la máxima de Kissinger, pero a la inversa. Tú no puedes aspirar a eso porque no tienes las facultades que van en la línea de eso. Por ejemplo, si ustedes me ven aquí en esto siendo analista, es porque, modéstia aparte, puedo ser analista. Pero yo no pido más. Yo no soy arquitecto. Yo no soy médico. Yo no soy deportista. No, porque mis facultades no me han dotado para ello. Me gusta ejercer o me gusta recrear mis neuronas en el análisis. Pero yo quiero que alguien que esté viendo este corte ahora mismo me dé una razón de peso para entender que a este segundo, Gonzalo Castillo tiene las facultades, el talento, el temple para ser candidato presidencial y luego presidente. Repito, pudiera equivocarme, pero eso es a futuro. Porque ahora eres tú el que tiene que demostrarlo, que no es así. Ahora, para ponértelo claro, yo no puedo decir lo mismo de Aver Martínez, aunque no sea de mi empatía. Yo no puedo decir lo mismo de Francisco Domínguez Frito. No puedo decir lo mismo de quién en el PRM, aparte de Luis. Bueno, de Carolina, ¿por qué no? Del mismo Paliza. Todos esos elementos están más facultados que tú para ser candidato presidencial, hijo mío. Pienso, Gonzalo, que tienes que, no sé, tienes que bajar. Tienes que caminar con los pies en la tierra. Pero nada, allá tú, si tú entiendes que puedes psicológicamente tener la resiliencia para soportar la nueva andanada de burlas y memes sobre una versión, sin dudas, quizás mejorada del Penjo 3.0. Por eso digo, olvidémonos de Gonzalo Castillo, porque él va a chocar de manera placentera contra su muro. Pero vamos a vernos en el espejo de él y a aprender que en la vida nuestras aspiraciones tienen que ir de la mano de nuestras facultades.